El nuevo director del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas, Incufides, Javier Núñez, manifestó que reunirá un equipo multidisciplinario que permita gestionar recursos para apoyar a los deportistas y dejar a punto las instalaciones deportivas de la entidad. Definitivamente, yo creo que eso es las cosas más importantes, que pues si vas a una casa, pues tú quieres una casa que esté confortable y eso tenemos que darle al deportista, a la gente que quiere practicar algún deporte, yo creo que eso es lo principal. Y bueno, los apoyos yo creo que irán fluyendo dependiendo de la tenacidad que tengamos el equipo, porque pues no soy solo, hay un equipo en financieros, en desarrollo, en calidad en el deporte, tenemos que trabajar todos juntos, instalaciones deportivas y eso nos va a dar la pauta para mejorar el servicio. El equipo siempre ha estado, yo creo que nunca hemos de alguna manera deslindado a alguien, hay más gente, está también Lalo Pérez, Lalo Cabrera, yo creo que hay mucha gente, mucha gente que se ha sumado a este equipo, aunque no están dentro del equipo, porque hay que decirlo también, hay gente que quiere aportar sin estar dentro y creo que esto también va a ayudar mucho a la experiencia que ellos tienen para que nos la compartan y eso nos va a ayudar principalmente a la gente. Javier Núñez prefirió no entrar en polémica al no declarar su opinión acerca de la labor que hicieron sus antecesores en el cargo, Adolfo Márquez y Albina Cerrillo. Precisó que a él le toca motivar a sus compañeros para que todos apuesten por mejorar el deporte de Zacatecas. Bueno, yo me reservo mi opinión acerca de sus gestiones, yo creo que cada quien tuvo su manera de cómo hacer el trabajo en la dirección. Yo tengo el mío muy propio, mi primer mensaje fue ese, el de unión, eso es lo que nosotros estamos trabajando principalmente, desde los trabajadores, desde los compañeros, desde que todos empezaron a tratar de hacer un ambiente sano. Bueno, esa es mi parte, eso es lo que me toca hacer y bueno, yo me reservo mi comentario a ellos, yo lo respeto mucho, yo creo que más adelante también buscaremos el acercamiento porque es importante las experiencias y aprender de ellos en cuanto tuvieron su gestión. Con imágenes de Eleazar Soriano para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.